Bueno, yo tengo una idea, que la experience, que otra vez la voy a mandar a la Landiva, que la Landiva debía empezar en el primer año con un año propedéutico, para ir a enseñar, no para enseñar, para desarrollar las competencias fundamentales básicas que le va a ayudar en toda la carrera. Ahí tienen que ejercitar, aprender, porque no saben, aprender a leer. Hay profesores que no saben leer. El Ministerio de Educación hizo una investigación de los profesores de tercero grado de institutos, etc., y averiguó que el 44% no sabían leer a nivel inferencial. Sabían leer a nivel lineal sin profundidad de nada. O sea, no se quedaban con nada. ¿Qué podían hacer con su salud? Entonces, pasa eso a las universidades. Bueno, hay una investigación de la Universidad Iberoamericana de México, desde hace unos años, sobre 24 universidades mexicanas. Analizó lo que sabían, cómo leían los estudiantes que llegaban a la universidad. Y el 45% eran analfabetos funcionales en México. No sabían leer, sabían leer, pero no sabían leer, sacando inducciones, llamando con el doctor, sacando provecho. Entendiendo, comprendiendo, asimilando. No sabían. Entonces, ¿qué les gustó un año perdido? Oyendo cosas y leyendo cosas, leyendo sin utilidad y leyendo cosas sin utilidad del profesor que cargaban su memoria. Se quedan en el léxicos intactos y no semánticos, ¿verdad? Exacto, semánticos. El significado. El significado. Bueno, entonces, el primer año, una idea que yo creo que, a propósito de los tips que he dictado las preguntas, creo que sería importante trabajar la aprendizaje, la lectura comprensiva, que hay modos de hacerlo en un mes, en dos meses, pero luego se cultiva durante todo el año, primer año. Y en vez de dar clases magistrales, se les hace leer, y se les hace analizar, y se les hace compartir con sus compañeros, y se les hace escribir algo sobre eso, hacer textos paralelos. Otra es tips. Entonces, el profesor debe dar guías para manejar tips, y debe dar trabajos que necesiten el uso de tips, el uso inteligente, profundo, creativo de tips. Eso sería fenomenal hacer en el primer año, de tal manera que, al final del primer año, tengan esas competencias exponenciales, comprensión lectora, pensamiento analítico, pensamiento sintético, expresión escrita madura, manejo de tips, trabajo en equipo... O sea, claro, termino el primer año, a lo mejor, sabiendo menos cosas de memoria, que lo que hacían antes, pero vienen perfechados con una cantidad tremenda de competencias para desarrollarse al tope. Tal vez se comen todo, se comen libros, revistas, y dan las bases de datos. Y además escriben, y comentan, y crean, y actúan, y ejercitan, y resuelven problemas. Otra cosa, y lo conecto con la investigación. Si aprenden lo primero, a resolver primero pequeños problemitas, a base de comprender, analizar, cuál es el problema, y los procedimientos para resolverlo, los aplican, y los van ejercitando. ¿Qué es eso? ¿Es investigación? Esa es la competencia que hay que acreditar desde el primer curso. Sí. Investigación. O sea, investigación desde la docencia. Sí. La docencia debe llevar un elemento importantísimo de planteamiento, de preguntas y planteamientos, que dice Kempbein, que hay que resolver. Eso es investigación, hay que resolver problemas, primero conocerlos, identificarlos, analizarlos, profundizarlos, y decir, pues, ¿dónde vendrá esto? Pues yo creo que vendría por aquí, lo intento, lo resuelvo, y al fin resuelvo el problema. Eso es una investigación. Es un bien óvido de investigación. Y así son las investigaciones de un súper doctorado. Llevan la misma hoja de ruta. Y eso dice mi libro, Iniciación a la práctica de la investigación. Hay que aprender a hacer una investigación pasito a pasito, pequeñita primero, y luego más complica más. ¿Qué sucedería al llegar el momento de la tesis, al quinto curso? Por ejemplo, de ingeniería. Que el alumno lleva treinta, cuarenta, cincuenta pequeñas microinvestigaciones, ¿verdad? Estas discutas y desarrollar. Entonces, ¿qué tesis elijo? Pues bueno, vamos a ver, esta sería esa. Ahora no saben qué tema elegir cuando termina la carrera. Se pasan un mes, dos meses sin elegir el tema. Porque no han hecho investigación durante la carrera. Es decir, la agencia debe ser investigación desde la agencia. Y entonces, se darían las tesis útiles, muy claras, muy definidas, muy bien hechas, maravillosamente hechas. Y entonces, el país también se beneficiaría muchísimo. Porque hoy, los tesarios, se van a los tesarios. Lea la tesis, no sacaná, lea la tesis, no sacaná. ¿Cuántas tesis de las facultades de la Universidad de Andiva han influido en el proceso, por ejemplo, del país? La Universidad de Andiva tiene una serie de investigaciones muy buenas. Pero la Andiva ya bien las tiene, ¿verdad? Pero relativamente pocas en proporción del número de tesis que hay. Sin embargo, si desgavarían la competencia de investigación a lo largo de toda la carrera, las propiedades microinvestigaciones... Ya tendrían esa competencia, ese es el concepto. Ese es el concepto de competencia. A propósito de los contenidos. ¿Un árbitro también? Un árbitro también. A propósito de los contenidos. O sea, no pierden los contenidos esenciales bien montados y bien integrados. Para sus grandes esquemas ambientales. Pero los han aplicado, los han aplicado a la resolución de problemas, y eso es importantísimo en la vida, porque la vida es la resolución de problemas. Sí. Y entonces, terminan al final del quinto año, y tienen un tema, y tienen ya... Voy a hacer esta, voy a profundizar en este tema, y tienen la tesis de ese al fin del quinto año. Hoy, la media de tiempo de desarrollo de tesis, hace poquito, ahora no es en ese momento, era de cuatro años. Cuatro años perdidos de vida, haciendo investigación mal. Pues aquí la hacen muy. Copia y copia y copia y copia en todo. Sin embargo, el que está acostumbrado a hacer una investigación con pensamiento analítico, crítico, etc., y con manejo maravilloso de la nueva información de los TIC, hace investigaciones para el día de hoy, con los problemas de hoy. Y entonces, eso ya es un profesional fenomenal. Porque, repito, toda competencia lleva dentro la formación de actitudes y valores. Por tanto, mientras se forman conocimientos en habilidades mentales, en destesas médicas, se tienen que formar y desarrollar valores. Eso dice el UNI Europeo y el UNI Latinoamericano. Entonces, claro, esos son los profesionales del futuro, no los sinvergüenza, no los tontos, sino profesionales, sino obviamente conocedores creativos que analizan los problemas, que los resuelven y tienen EPI. Así levantaríamos el país pronto. Sí. Es cierto. Eso es lo que pretende la carrera en la Universidad de Managua y la Universidad de Managua y… De educación, ¿no? Es maestría y educación de pensar. Yo estoy viendo que… Ahora, por ejemplo, están terminando la tesis… A propósito, quiero terminar con esto, si te parece. Sí, está bien. Una carrera que es para mi modelo de cómo se debe llevar la docencia en nuestras universidades, es la carrera esta que tenemos de diplomado, licenciatura y maestría para educadores del servicio. Primero, los contenidos son maravillosos, pero pocos, efectivamente pocos. Tienen que leer en cada unidad, pues, en los siguientes páginas o más. Pero no, se los da al maestro. El maestro le da las guías para que lo lea. Entonces, primero, lectura comprensiva profunda en los textos. Pero primero, planificar las guías. Guías muy bien llevadas, los textos muy bien elegidos, y preguntas muy cuestionantes para que la investigación se les… Entonces, el lector, el estudiante lee eso, analiza eso, trabaja eso, y hace un texto paralelo, sintetizando las ideas del autor y criticándolas, y recreándolas. Gracias. 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 Gracias.